Hola mis amigos del canal, venga a Lecuento, ahora más conocido como Lecuento, si han visto el nombre del canal, el canal ha cambiado de nombre, hola amigo sin casco El canal ha tenido algunos cambios gracias a Youtube, ahora pasamos de llamarse Venga Lecuento a Lecuento, Lecuento de, Lecuento de es seguir haciendo un canal de patinetas por algún tiempo Puede eventualmente dedicarse a hacer un canal de varias cosas, de tecnología, etcétera, que ese había sido el propósito del nombre y la raíz que sigue Pero bueno, como no han llegado a este nuevo video por lo que, el nombre del canal, sino por el contenido El día de hoy, en esta hermosa mañana, vamos a estar hablando de un tema que en diciembre se activa y es, todo el mundo quiere comprarse sus cosas Todo el mundo quiere invertir su prima de la mejor manera, pero hay algo evidente, si estás viviendo en Colombia o en cualquier parte del mundo Y es la recesión mundial que está ocurriendo, es evidente que el precio de las patinetas eléctricas en Colombia, pues no ha bajado, al contrario, ha subido Así que, pues en medio de la emoción de querer estar invirtiendo la prima, también hay que tener en cuenta, pues, si es el momento correcto de invertirla Y con el dólar subiendo día a día, llegando a 4.800, 4.900, pues, yo les diría que no Básicamente no, yo creo que sea un buen momento para invertir tu prima Y no es que la cosa vaya a cambiar, no es que el precio de las patinetas vaya a bajar Eso no ocurre en este hermoso país Así que, quienes quieren subirse a la movilidad eléctrica, ¿qué les queda por hacer? Pues bueno, hay algo que yo les había dicho en un video anterior Que era comprar patinetas eléctricas de segunda Si quieren pueden ver el video que les estoy dejando aquí Y la otra opción que les comentaba era comprar patinetas eléctricas de segunda Y como ya se los había dicho en uno de los videos En ese tema, así como con los carros de segunda Pues hay que hacerle una especie de peritaje Que es un concepto que no se maneja mucho en las patinetas eléctricas Es decir, no sé si los talleres hacen ese tipo o tienen ese tipo de factura No mandar a arreglar la patineta, sino llevar una patineta eléctrica Y que bueno, que la destapen, que le miren las condiciones de la batería Las condiciones de la controladora, que revisen eso Y pues que den un concepto técnico de si está en buenas o malas condiciones Así como un carro En las patinetas eléctricas pues no existe Realmente no existe ese concepto Esa idea del peritaje Sería muy chévere que se les pudiera ocurrir Eso para evitar problemas de comprar una patineta eléctrica de segunda Entonces tenemos hasta este momento ¿Hay que comprar patineta eléctrica? Pues si tiene la plata sí Pero yo le digo, hágalo de una forma inteligente Piense, ven, si las preventas Si están dando un precio, digamos, atractivo O si es un precio inflado Mira, por ejemplo, esta espectacular Amigo, esta montada con absolutamente todos los fierros sabiosos Por haber, muy chévere amiga Seguramente eres de Go Green El mercado de comprar patinetas de segunda Pues también es una muy buena opción Siempre y cuando pues uno pueda tener la tranquilidad De que está recibiendo un producto En las, sabiendo que es de segunda Pero pues en las mejores condiciones posibles Entonces si ustedes se dan cuenta Es mejor encontrar unos buenos precios Para que el resto de equipo que uno requiere Para comenzar a utilizar una patineta sin inconvenientes Pues no vaya a generar tantos dolores de cabeza Económicamente para el bolsillo en esta Navidad Porque todo el mundo va a querer comprarse una patineta en Navidad El 25 de diciembre Todos los papás van a sacar sus patinetas a las calles Y pues espero que hayan visto este video Que le hayan dejado su like, su comentario Etcétera, etcétera Qué lindo hueco Uy, pucha hueco Oigan, no sé si ustedes se acuerdan Que había publicado un video Que me había roto un brazo Pues bueno Por primera vez voy a contarles Cómo fue que me caí Porque mucha gente andará pensando No, ese man, mucho loco En la patineta eléctrica Se la pasa ahí Bueno, les voy a mostrar Dónde fue que me caí Mis amigos Este es el sitio de la caída Dónde fue Iba caminando como esa señora Y ahí está el liderante Me tropecé contra el liderante Y caí mal Muñeca La muñeca un hueso De la muñeca Ahí quedó Y un hueso del pie El hueso gordo El hueso del Dedo gordo del pie Ahí también quedó Entonces que en la parte izquierda Subutilizado Menos mal ya Quedó totalmente bien Gracias a la gente Que ha seguido suscribiendo Si que ha dejado sus comentarios 743 suscriptores Hermanos Muchas gracias por mantener Viva esta idea Ya realmente Con menos de un año No pensé que esto Pueda dar tantos resultados Y vamos Por más Como dice por acá Alguien Donde trabajo Y mis amigos Gracias por De nuevo estar Estar en este canal Te recomiendo que dejes Uno que otro comentario Eso le ayuda Resto Al canal A que más personas Conozcan Esta información Suscríbanse Haga el tema De la campanita Que eso Ayuda pues A que El esfuerzo Que se le mete A este tema En edición Y todo eso Pues Tenga gracias Si quieren Tratar otros temas Pues Aquí estoy a la orden Simplemente Déjenme sus comentarios O pausense por el canal De Telegram